Adoremos a Jesús Reciba, 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 Reciba Reciba, Reciba, Reciba Aleluya Cada día De más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Diga al Señor Diga al Señor Para mí De más Yo quiero más poder Diga al Señor Adórate a Dios Adórate a Dios Adórate a Dios Adórate a Dios Cada día Y amadas Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Es su nombre ahí Es su nombre ahí Es su nombre ahí Es su nombre ahí Llénate mi hermano Llénate del poder en esta tarde Es su nombre ahí Díganselo Es su nombre ahí Señor Jesús Ayúdame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!